La Universidad Autónoma Metropolitana presenta en el evento editorial más importante en Latinoamérica. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Estamos en una de las presentaciones de libros de nuestra casa de estudios. La Universidad Autónoma Metropolitana está muy complacida. ¿Se escucha rayito, no? ¿Ya? Mejor. Estamos muy contentos de estar aquí en este foro, en este foro Guam, de nuestra casa abierta al tiempo y abierta a los libros, por supuesto, de la comunidad universitaria. Estamos con Vladimiro Rivas, no solo autor nuestro, sino profesor de esta casa de estudios. Y estamos aquí con motivo de este libro que se llama Repertorio Literario, editado por nuestra dirección de publicaciones en la Oficina de Difusión Cultural de la Rectoría General de la Guam. Estamos muy contentos, repito, porque siempre un libro es el resultado de muchísimas personas, trabajando, leyendo, corrigiendo, poniendo a prueba hasta el color de la portada, qué color le vamos a poner, cómo va a ser, cuál es el concepto, y siempre un libro, pues, es como un milagro. Bueno, pues, le doy la bienvenida a Vladimiro. Estamos aquí para celebrar el nene, el nuevo nene de Vladimiro, que es como un bautizo, un bautizo un poco sobrio, porque es un libro de ensayos literarios, y que presumen de seriedad, pero no necesariamente. A mí me parece que el libro tiene una genuina curiosidad, no solo de temas literarios, sino de temas de profesor, que luego surgen en el momento de la clase, en el momento de los descubrimientos que se da, cuando uno está frente a un grupo de trabajo, un grupo con estudiantes. No sé, como nos quieras contar, cómo es que surge el libro, cuántos años te llevó, cómo fue el plan, cómo armaste tu guión de autores, porque es un libro bastante amplio, es un libro que habla desde Melville, Faulkner, hasta autores contemporáneos, pasando por fuentes y terminando con autores ecuatorianos. No sé, ¿cómo pensaste tú el origen del libro? Sí, gracias, Brenda, por invitarme, pues, a este nuevo bautizo, ya confirmación del libro. Recordemos que fue presentado ya en la Ciudad de México en el mes de abril, me parece, y, bueno, tú dijiste una frase que creo define la situación de mi libro. Un libro es asunto de muchísimas personas. Cuando digo un libro es asunto de muchísimas personas, quiero decir, es un asunto de lecturas, de experiencias, de experiencias que incluyen contacto con otros escritores vivos, con profesores, igual que en la creación literaria, con aportaciones involuntarias de muchísimas otras personas que a uno le dan ideas y que nada más uno registra. Los demás probablemente son gente brillante o dicen en algún momento una frase brillante que uno pesca y dice, porque el escritor es una especie de vampiro. El escritor es un vampiro que chupa la sangre de todos los que se ponen en contacto con él. Entonces, es lo que me ha ocurrido a mí. He chupado la sangre no solamente de los autores a quienes he leído y a ser los míos, sino también a otras personas que han dicho alguna vez alguna cosa memorable. Así que, en ese sentido, la creación literaria, incluido el ensayo, que parece ser el menos creativo de los géneros literarios, es una aportación de todos, es un asunto de muchísimas personas, así es. Y en ese sentido, pues, la creación literaria, incluido el ensayo, es un plagio permanente. Bueno, sí, un plagio. Un plagio permanente, ni Shakespeare era original. Bueno, sí, claro. Bueno, entramos al terreno de la apropiación de ideas o al terreno de la citación de ideas, que siempre es complicado cuando uno se para, ¿no? Yo tomo esta idea y la trabajo, que eso sería como el trabajo también del ensayista, recuperar ideas de otros. No hacerlas tuyas, pero sí formarlas parte de tu propio pensamiento y tu propio trabajo. Pero, claro, dando crédito, ¿no? Que ya sabemos luego en qué líos nos metemos cuando no damos crédito a las ideas de los demás. Pero a mí me interesa recuperar aquí también de tu libro como esta curiosidad, no solo de profesor, sino de lector. Y es, a mí me parece importante no olvidar que el profesor en clase, o el profesor encerrado en su casa, o el ensayista incluso, es un lector que siempre va a tener una curiosidad muy particular, porque uno no lee aislado, uno lee con relación a otros libros, o con relación a otras personas y con relación a otras ideas. ¿Cómo fue que...? O sea, a mí lo que me llamó mucho la atención del repertorio literario es como el valor, voy a decirlo así, el valor de hablar de grandes figuras literarias que tú dirías, ay, está más sabido que quién va a decir ahora algo nuevo sobre Melville, ¿no? Y de repente tú vas y arriesgas esta hipótesis de cuál es el gran problema literario en Melville, cuál es, además de su destino trágico, ¿no? De ser escritor que nadie lo reconoció y que ahora es uno de los grandes autores. Y finalmente, ¿cómo se te ocurrió a ti, o de dónde surge el valor, digamos, de que yo soy Vladimiro Rivas y voy a hablar de, y por qué, por esto, por esto y por esto? Bueno, sí, efectivamente era un riesgo, y como dices tú, un coraje, una valentía, y con ello un riesgo, asumía un riesgo de decir, de escribir sobre Germán Melville, no uno, sino seis ensayos melvilleanos. Y asumía ese riesgo porque me di cuenta de que tenía cosas nuevas que decir. Tenía nuevas cosas, tenía cosas nuevas que decir sobre Melville, no solamente en el plano de las ideas, sino en el plano también de la música, del lenguaje. No solamente hay novedad en el plano de las ideas, sino en la manera como se dicen las cosas. Y yo creo que en ese sentido mi libro sí ha aportado. Entre los ensayos melvilleanos hay dos que particularmente me gustan, me emocionan incluso, el ensayo sobre Bartleby y Las Encantadas, que son dos muestras del nihilismo norteamericano. Lo que me llamó la atención es que, no sé si otros ensayistas se hayan dado cuenta de lo raro que es ser nihilista en la literatura norteamericana, norteamericana, porque es una literatura basada en el pragmatismo, una literatura basada en la aventura y en el optimismo. Y tú planteas ahí también que tiene que ver con una idea de construcción de nación, que es bien importante la... De construcción de nación, sí, pero en medio de esa construcción de nación hay una visión pesimista por parte de Melville. Eso sí. Eso es lo extraño. Por eso, en ese ensayo, empiezo diciendo que no extraña nada el que escritores rusos, del ámbito ruso o europeo simplemente, como Bakunin, por ejemplo, Dostoyevsky, en fin, o escritores del ámbito francés como Albert Camus o Paul Celan, hayan, o Nietzsche en la lengua alemana, hayan enfrentado el nihilismo. No me llama la atención eso, pero que un norteamericano como Melville enfrente el nihilismo de una manera tan directa como en Bartleby, o en Las Encantadas que presenta, que describe desde una visión nihilista las islas Galápagos, ¿no?, que es como una representación visual del nihilismo de Melville, eso sí me llama la atención muchísimo. Entonces, yo no creo que se haya dicho esto, y en ese sentido creo que la visión es original. ¿Cuánto tiempo te llevó el libro? O sea, ¿hubo ensayos que te llevaron mucho más tiempo? ¿Cuál fue el más difícil? ¿Cuál fue el más fácil? Siempre uno se enfrenta a autores de una manera más cómoda que con otros. Sí, bueno, es, como digo en el prólogo, es un libro, es una recopilación de ensayos, una selección de ensayos escritos a lo largo de 15 años, y es un poco una continuación de un libro de ensayos anterior publicado también por la UAM que se llama Desciframientos y Complicidades. Ese libro creo que no existe ya. Hay que reeditarlo. Habría que revisar, ¿no?, si es que existe o no. Pero este libro es una segunda parte, digamos, de Desciframientos y Complicidades. Y ahí estás preparando... Tiene la misma orientación. Se trata de seleccionar temas, autores y temas, que reflejan inquietudes mías sobre la literatura. Por ejemplo, planteamientos sobre el punto de vista literario, sobre la interpretación y la sobreinterpretación de los textos, un poco con la óptica de Eco, de Humberto Eco, y así, ¿no? Hay algún ensayo por allí, por ejemplo, sobre Juan Vicente Melo, sobre las duplicaciones, así se llama, las duplicaciones en Juan Vicente Melo, donde hablo sobre las distintas visiones del otro, del doppelganger, del otro yo, en la literatura. Por ejemplo, no estoy muy seguro de que se haya hecho ya un antes, de que se haya metodizado y sistematizado las distintas versiones del otro yo. Y entonces, en ese ensayo voy sistematizando y voy mostrando las distintas versiones del otro yo en la literatura. ¿Estás preparando una tercera parte ahora que...? Sí, van saliendo al azar, ¿no? Tengo un ensayo sobre Dostoyevsky y Tolstoy. Tengo otro sobre José Revueltas. Y yo creo que irán así apareciendo poco a poco y más tarde serán reunidos en un libro. ¿Cuál es el, digamos, cuál es el... ¿Tú crees que hay algo que une a todos los ensayos como una cuestión temática? A mí me llamó la atención, de repente, la diversidad, ¿no? Desde lo que decías, el nihilismo de Melville y luego pasamos a otros autores, otros intereses, hasta, por ejemplo, te concentras en... Como que peinas bastante bien un panorama del siglo XX, ¿no? Entrado del siglo XXI. Y, por ejemplo, esos ensayos de Virgilio Piñera, Reynaldo Arenas, que a mí me parece fundamental también traerlos a nuestro tiempo, ¿no? Sí, diversidad, pero no dispersión, diría yo. Hay diversidad, pero no dispersión. Y este... Porque todos obedecen, finalmente, a una reflexión sobre la literatura y sobre temas que me parecen capitales dentro de la literatura. El punto de vista, el tema del otro yo, la interpretación y sobreinterpretación de los textos, etc. La comparación entre las literaturas norteamericanas y las latinoamericanas, ¿no? William Faulkner como precursor del realismo mágico, etc. Sí, claro, que la influencia va a ser fundamental para América Latina, ¿no? Sí. ¿Y cómo veríamos en este sentido la importancia del libro que a mí me parece que va a ser de lo que te dije alguna vez cuando lo estábamos editando, es que este libro va a ser como de bastante importancia, bastante relevancia para tener la referencia no solo al estudiante, sino al lector general, al lector culto, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, como el futuro del ensayo literario o el presente del ensayo literario? Que bien decías, que siempre se considera un género menor y a mí me parece un género de muchísima inteligencia, de muchísima visión, de poder unir los puntos entre las distintas cosas, ¿no? Y que no todos pueden hacerlo, precisamente, ¿no? Hay escritores que escriben narrativa, que escriben poesía y que no pueden acercarse al ensayo literario. Sí, el ensayo literario va a llamar la atención no solamente por las ideas, sino por la manera como se exponga, ¿no? Eso es clave. Y yo creo que, modestia aparte, mis ensayos están expuestos de una manera muy, muy decente literariamente. Un joven lector llegó a decirme y ese comentario me halagó muchísimo que había una especie de música en el lenguaje que era una prosa con ritmo. Eso es muy bonito. Una prosa musical. Y entonces, yo me sentí muy a gusto, muy halagado por el este, por el comentario, porque era algo que yo había presentido, que había, que yo había visto, honestamente, en mis ensayos. Y que una voz externa me lo diga, lo reconozca, lo vea, me llenó de emoción. ¿Cuál es el, digamos, el halago más pertinente o más bueno que te han hecho? ¿Alguna vez te han dicho algo negativo? No, no, en respecto, ni en los cuentos de visita íntima, ni de repertorio literario. Pero, creo que la opinión que más me ha halagado es esta. Sí, es una prosa con ritmo. Es esta, de que hay, de que hay una prosa musical en mis ensayos. Y que es muy difícil de lograr, porque es como, finalmente, es un, la prosa tiene que ver muchísimo también con el ritmo del pensamiento, no con una, no con una visión en el caso de la poesía, una visión que está más preocupada por el lenguaje, por las imágenes, y acá, pues tiene que ver más con el trabajo de las ideas, ¿no? Claro, Ahora, no sé, nos quieras comentar algo sobre tu experiencia como profesor, a mí me parece que se nota en el libro esta experiencia de profesor. Sí, he tratado de ser lo más didáctico posible en la, en los ensayos. He buscado la, la mayor claridad expositiva posible. Estoy absolutamente convencido de una recomendación de Alfonso Reyes. Se pueden decir las cosas más difíciles con claridad. Eso, esa, esa frase de Reyes me sacudió y, y como escritor es lo que, lo que con más esmero he buscado. Bueno, eso no lo escuchó Derrida, ¿no? ¿Eh? Eso no lo escuchó, no lo sabía Derrida porque se especializa en lo contrario. Sí, así es, Derrida no lo sabía, ni, ni, ni Cristeva, no, 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 son insoportables, son insoportables. Son franceses en el sentido de hacer las cosas un poco densas, me parece, ¿no? Digo, una vez que entras quizá hay cosas más. densas y, y el pretender volver, el enmascarar una presunta profundidad con la dificultad. No se pueden confundir. Claro, es una escritura que necesita subtítulos, ¿no? Como una película danesa o algo así. claro. Este, Vladimir, aparte de, de este libro que ahora nos regalas, ¿no? Este, este hermoso chamaco nuevo, ¿qué es lo que sigue ahora en tu carrera? Bueno, viene un, estoy todavía en años sabático, este, acabo de terminar un nuevo libro de relatos que se llama Música para Nadie. El cuento que da título al libro es un relato largo de casi 30 páginas que es un, está inspirado en un compositor. ¿Qué compositor? Un compositor ecuatoriano que se llama Luis Humberto Salgado. Está inspirado en su figura la historia Música para Nadie. Es una historia finalmente trágica. Pero, ¿son relatos o es, esta es la historia trágica o son todos los relatos con ese sentido trágico? No, todos los relatos se llamarán así, bueno, porque es un bonito título. Yo elijo de acuerdo al título, perdón, le pongo el, a mis libros de relatos le pongo el título de uno, de uno de los relatos, ¿no? y entonces busco el que, el más afortunado y creo que he tenido, creo que he elegido bien los títulos de mis libros. Historia del cuento desconocido, vivir del cuento, bueno, vivir del cuento ya es un lugar común, pero ese no, realmente no, no es el título de ningún cuento, pero visita íntima, ¿sí? visita íntima, repertorio, originalmente, recordarás, iba a llamarse repertorio, pero tú eres la responsable del adjetivo. Sí, es que era para que nos quedara, ahora en ese sentido didáctico que dices, ¿no? Sí, y ha sido muy discutido, unos han aprobado el repertorio literario y otros han dicho no, era mejor simplemente repertorio. Tú mándamelos, luego lo justificamos. Bueno, y este, y Música para Nadie creo que es un título afortunado. ¿Qué hace remembranza un poco de Música para Camaleones, Música de Camaleones de Capote, ¿no? ¿No pensaste? No, para nada, para nada, no, no, Música para Nadie tiene que ver, es un destino trágico de un compositor sin público. Es muy triste, muy muy triste. Es trágico, es trágico, ¿no? Y yo pensé un poco también en mi destino de un, de un, este, escritor sin lectores. ¿no? Sea real o posible, pensé también en mí. Pero, ¿cómo, cómo, así como dirían los colombianos, ¿cómo así? O sea, ¿cómo es, cómo es esto del escritor que, como escribir para nadie, es como el, como el actor que está ya viejo, llegando a una edad de su vida donde ya no significa nada en el teatro y no, y nadie va a sus obras, eso es como un, incluso como un leitmotiv en algunas películas, ¿no? En algunas obras, ¿no? Sí, acabo de leer un libro, una novela corta de, de Joseph Roth sobre ese tema, un actor sin público, que hace el último intento incluso y ya no, ¿no? Pero, en este caso, es más trágico porque el, el, el músico de mi, de mi relato nunca tuvo público. Es que eso es muy, ¿por qué nunca tuvo público? Me interesa. Porque no había un medio educado para recibirlo, para escucharlo. Sí, como Fitzgerald en, 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 en Herzog, ¿no? ¿Te acuerdas? sí. Esta ópera que él quiere construir, este lugar, en plena Amazonía. En plena Amazonía. bueno, sí. Claro, es, aquí la, la ciudad de Quito reemplaza a la Amazonía, ¿no? La ciudad de Quito de los años 40, ¿no? Entonces, de los años 30, 40, donde no había un público para él y él estaba ya, este, estaba, estaba ya experimentando con la, con la música dodecafónica, incluso, con la música dodecafónica, una música de una audacia, o sea, desde música popular, hacía desde música popular y por lo cual era conocido, pero, muchísima, música secreta que el público ignoraba. ¿cómo, cómo llegaste tú a conocer la historia de este músico? Bueno, porque me sorprendió que hubiera primero un músico, un compositor de música clásica en, en Ecuador, en Ecuador, y no es el único, hubo varios, entonces, me, me interesé porque yo tengo algo de músico, yo he cantado en coros, he tocado el, he tocado y toco el piano, soy melómano, me, escucho muchísima música, y entonces, la música me ha interesado toda la vida. Música clásica o, de todo, pero especialmente la clásica. Claro, no te imagino escuchando el reggaetón o, sí, no, no, cumbia sí, cumbia sí, su valor social, pero, cumbia, mambo, tango, en fin, ¿no? Pero, básicamente, música clásica, y entonces, yo creo que de, de la música aprendí a escribir también. De la música, o sea, cuando, si te decía hace un momento que un muchacho, un joven lector, me dijo que tenía una prosa musical, que, por lo cual me sentí muy halagado, pero tiene su fundamento, efectivamente, soy un melómano y he aprendido de la música, no solamente de los escritores a escribir, sino también de la música y de los músicos, ¿no? Me he dado cuenta de que la prosa debe tener o puede tener un ritmo musical. Sí, claro, es como, finalmente, tiene que ver con una, la prosa es una escritura también del cuerpo, o sea, es esta cuestión de la respiración, de cómo tú respiras, ¿no? No es lo mismo leer, o piensa en Octavio Paz leyendo su poesía, no sé, para mi generación, o al menos para, voy a hablar solo de mí, es como su enemigo, ¿no? Claro. Yo no soporto cómo lee sus, me gusta leerlo, pero... Ahora, tú me preguntabas hace un momento sobre el papel en la escritura como docente, ¿no? Como profesor. Efectivamente, al buscar la claridad expositiva, porque ante un público estudiantil tienes que ser lo más claro posible y buscar claridad expositiva, también la he buscado en mis ensayos, he pensado en un lector posible que también podría ser un estudiante, ¿no? A quien le, a quien trato de comunicarle algo, no de enseñarle exactamente, porque pues, no sé, yo digo... Además, enseñar literatura es como tener un club literario, Lo que pasa es que a estas alturas de mi edad como profesor y de mi experiencia como profesor después de 40 años he llegado a la conclusión de que uno no sabe de que de que como soy he llegado a esa conclusión, yo solo sé que no sé nada, que enseñen los que saben, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, este... Entonces, por eso hablo más bien de comunicar más que de enseñar. Es decir, si alguien, si un alumno quiere aprender, poner en práctica lo que le he enseñado, que lo haga, pero yo no he tratado de convencer de nada, ¿no? Sino de persuadir, de comunicar y de persuadir. Bueno, la enseñanza, a mí me parece que la enseñanza de la literatura o que tenga que ver con temas literarios también implica un espacio de reflexión, ¿no? La literatura está ahí mostrando algo y sirve para algo y está hablando de nuestro tiempo y eso nos pone a nosotros como lectores o como creadores en juego, ¿no? Ah, y otra cosa interesantísima. Muchas de mis ideas han salido durante la clase. Sí, sí, es lo que... Durante la clase. Entonces, muchas veces no ha sido necesario o indispensable que yo apunte las ideas que se me ocurren en clase porque las recuerdo. Las recuerdo, tengo muy buena memoria y después de las clases me he ido del salón de clases con las ideas que se me ocurrieron porque es una manera de pensar en voz alta. Claro. Claro, cuando expones o dialogas con los estudiantes, piensas en voz alta y ese pensamiento en voz alta madura como ideas para un ensayo literario. O cuando un alumno te dice que opina lo contrario de lo que tú consideras el texto, que te hace... Al calor del diálogo, al calor del diálogo, las ideas se vuelven más frescas, más claras, ¿no? O más discutibles. O no te das cuenta que tú era tan firme hasta que la defiendes. Exacto. O no era tan fuerte hasta que se te desmorona, ¿no? Exacto. Esa es la... A mí me parece que son como laboratorios de muchísimas cuestiones el salón de clases, ¿no? Es fundamental también recuperar esta parte de tu trabajo, ¿no? Porque has trabajado 40 años para la universidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo llegaste a México? ¿Cómo te ha tratado, digamos, este... el país en ese sentido, ¿no? ¿Me estás preguntando? Muy bien. Si no, no estaría donde estoy. No, México me ha tratado muy bien y por eso me naturalicé mexicano, ¿no? Este... Amo este país entrañablemente, con todas sus contradicciones y tragedias, porque es un país trágico, ¿no? Lo amo entrañablemente y creo que la única manera de amar algo o a alguien es... ¿Aceptándolo? Sí, aceptándolo y sobre todo odiándolo también. Amándolo y odiándolo. La única manera de amar entrañablemente es también odiar. Me decía... A este país lo amo y lo odio al mismo tiempo. Sí, claro. Entiendo perfectamente. Me decía un poeta ecuatoriano, Vicente Roalino, una vez que él amaba mucho de México porque él estudió acá en la UNAM pero vive en Quito y él es profesor y él me decía que algo que le había sorprendido muchísimo, muchísimo en México es que dice ustedes hasta para llorar tienen música alegre, ¿no? Los mexicanos tienen esta música que es tan alegre y dice nosotros para el llanto tenemos música que ya es para llorar. Es esta música trágica, ¿no? Dice, ustedes al menos tienen la opción de que incluso en la tragedia, como bien decías, hay una especie hasta de gozo, ¿no? A lo mejor tenemos por ahí culturalmente algo relacionado con el sadismo, este disfrute del duelo, para eso están las rancheras, diría yo, pero bueno. Sí, la música mestiza ecuatoriana es de una tristeza profundísima que parecen los pasillos ecuatorianos parecen escritos por almas suicidas y es lo que dice uno como se llama el compositor de mi nuevo libro Música para Nadie es lo que dice son almas suicidas. ¿Dónde se va a editar el libro? Todavía no sé. Vamos a buscarlo. Acá ya entregué los originales a un editorial de mucho peso y espero que me acepten. Estoy cruzando los dedos. Parece muy bien. Sí. No sé. ¿Qué estudiaste de música? Estudiaste un instrumento, estudiaste solo tolfeo, como formación o solo... Bueno, primero lo que se puede saber, lo que se puede aprender como cantante de un coro. Aquí mi amiga Blanca Casariego lo puede atestiguar también. Ella es mezzo-soprano en el coro filarmónico universitario y este... Allí en ese coro y también en el otro coro en que yo participaba en el en el Convivium Musicum aprendí un poco lo que sé de música y también ya más tarde más recientemente en el piano. Este... No sé qué más. Hay una pregunta que me gustaría hacerte Vladimiro. Esta cuestión ambiciosa del libro de hablar de literatura norteamericana, cubana, mexicana, ¿no? ¿Cuál es la literatura digamos nacional de la cual tú te sientes más cercano? ¿O es un concepto que no existe? ¿Es una literatura solo universal? ¿Hay fronteras? ¿Tú sí notas distintas temáticas? O sea, el espíritu ruso o el espíritu negrista. En una mesa que tuvimos anoche en la que participé como moderador de escritores ecuatorianos afirmaba yo... Es decir, pregunté o hablé sobre la extraterritorialidad de la literatura. La literatura no es sino buena o mala. el que pertenezca a una determinada nación es puramente accidental. Accidental. Yo creo que la literatura o es buena o mala. A mí me puede decir Leon Tolstoy o Dostoyevsky cosas muchísimo más profundas y entrañables que, por ejemplo, que algún escritor de mi propia lengua, por ejemplo, no sé, Pío Baroja, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sin duda, Dostoyevsky que está en otra lengua, en ruso, me puede decir más que un escritor como Pío Baroja que escribe en mi propia lengua, ¿no? O que Carlos Fuentes. Sí. Efectivamente, a mí Carlos Fuentes no me gusta y creo que lo digo en un... Sí, lo dices. en un ensayo, ¿no? Me parece un escritor muy poco querible, un escritor muy pedante. Que se perdió, ¿no? Sí, un escritor muy pedante, yo creo que muy verboso, muy verboso y digo pedante porque, pues, lo que quiere, lo que pretende, siempre pretendió deslumbrar al lector y eso es una pedantería. hacer gala de mucho juego de lenguaje, ¿no? Un juego barroco de lenguaje, adornarse con el juego de lenguaje y no. Bueno, eso hacía que al pendiente. Yo le apuesto mil veces a la humildad y la grandeza de Juan Rulfo. Claro. De Juan Rulfo en nuestra lengua y en nuestra lengua mexicana o en lenguas extranjeras, la humildad y la grandeza de un Franz Kafka o en el Perú la grandeza y humildad de un César Vallejo. Yo le apuesto a esa humildad y a esa grandeza, ¿no? Pero este, Carlos Fuentes nunca me gustó, nunca, nunca. Ni en sus primeros libros, nunca. Bueno, a mí sí, de sus primeros libros sí. ¿Y a quién estás leyendo ahora? ¿Qué estás leyendo ahora que dices que tienes ahora en tu sabático, tienes este, esta fantasía de muchos que es ordenar tu tiempo solo para leer? Me acuerdo que cuando, me acuerdo que cuando tú y yo revisábamos las pruebas, tú me hiciste notar algo de lo que yo no me había dado cuenta. Me dijiste, oye, ¿y dónde están las escritoras? Sí, no te lo iba a preguntar porque no quiero estar defendiendo causas. Y entonces yo te dije, me tengo que disculpar de esa misoginia involuntaria, ¿no? Inconsciente. Inconsciente. Entonces, este, he estado leyendo muchísimas escritoras. Quisiera, por ejemplo, escribir sobre las hermanas Bronte. Muy bien. ¿No? Es un caso impresionante lo de las hermanas Bronte. Anne Bronte, Emily Bronte y Charlotte Bronte se educaron las tres en un en un colegio sombrío, lúgubre, húmedo, terrible, a tal punto que las tres contrajeron la enfermedad de la tuberculosis en el colegio. Entonces, contraer la tuberculosis en un colegio, las tres, es algo impresionante, ¿no? Y luego, a consecuencia de la enfermedad contraída, las tres hicieron un juramento también impresionante. Se prometieron escribir cada una un libro siendo adolescentes. Se hicieron una especie de pacto de sangre. Cada una de nosotras va a escribir un libro sobre nuestras experiencias en esto. y a tuberculosas las tres. Y entonces, escribieron, bueno, Emily Bronte escribe Cumbres Borrascosas, una de las grandes novelas del siglo, de toda la historia de la literatura, digo yo. Entonces, es una novela que no había leído, la leí en este año sabático y un amigo español, un queridísimo amigo español que vive en Alemania me dijo, Vladimir, ¿cómo es posible que a tu edad apenas, que a tu edad apenas estés leyendo Cumbres Borrascosas? ¿Cómo es posible? Yo le digo, bueno, pues, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y entonces, yo le decía, a su vez, yo le contestaba con otra, pero tú no has leído tal cosa. Bueno, entonces, Cumbres Borrascosas leí en este año sabático. Ahora voy a leer Jane Eyre de Charlotte Bronte y no es de, sí, Jane Eyre es de Charlotte Bronte, sí, y también a la otra hermana Ana Bronte y me gustaría escribir acerca de este pacto de sangre que escriben, de este pacto de sangre que hacen las tres hermanas para escribir este novel. Bueno, estoy leyendo a Inés Arredondo, estoy leyendo a Catherine Mansfield, acabo de leer a Carson McCullers, Carson McCullers, La balada del café triste es un libro maravilloso, ¿no? De una capacidad poética increíble, ¿no? No la conozco, yo acabo de descubrir a Anne Carson que es una escritora canadiense y que es increíble, pero sí hay muchísimas. Anne Carson. Anne Carson, sí, tiene un libro que se llama Antropología del Agua y vale mucho la pena. Pero sí, Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, que luego también son como poco conocidas, ¿no? Sí, leí hace mucho y pensé que no la había leído a esta escritora de culto de la literatura mexicana. El libro vacío, Josefina Vicens. Josefina Vicens. Vicens. Que tiene dos libros nada más. Mira, te voy a contar mi experiencia. La leí hace mucho, no sé si guiado por cierta, por la publicidad que se hacía sobre su obra y sobre ella y sobre sus libros y por tratarse de una escritora de culto. La leí y la olvidé. La olvidé, no recuerdo nada del libro vacío ni de su otro libro. El otro libro a mí no me gustó mucho, pero a mí me encanta el libro vacío. Sí, entonces, algo pasa. Si digo, si la olvidé es porque me resultó olvidable, Sí, sí. Yo creo que un gran cuento, un gran libro, mientras lo lees, si es un gran cuento, una gran novela, sabes que no la vas a olvidar. Es lo que me pasó, por ejemplo, con Juan Vicente Melo. Yo descubrí a Juan Vicente Melo en Ecuador mientras vivía allá porque por una antología de Manuel Carvallo hecha para alianza editorial de cuento mexicano contemporáneo. Y leí ahí un cuento que se llama El verano de la mariposa sobre una solterona sobre una solterona bueno, hace una, sobre una solterona que se arriesga a vivir, quiere vivir y suelta las alas, ¿no? Ella vivía como una, ¿cómo se llama? ¿Crisálida? Como una crisálida, una crisálida y de pronto se atreve a vivir y que, y mientras lo leía, dije, es que este cuento es inolvidable, no lo voy a olvidar nunca y en efecto. ¿Y qué libro o cuento te ha hecho así? Que te pongas mal, que te haga no querer salir de tu casa o que te haga hecho llorar, una reacción corporal ¿te ha pasado? Sí, mucho, sí, 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 los demonios de Dostoyevsky, los demonios de Dostoyevsky, lo leí, me encerré en mi casa y daba vueltas y, y dije, este hombre está poseído por el demonio, pero también por los ángeles y me contagió ese demonismo. ¿Cuánto tiempo estuviste en tu casa sin salir? No recuerdo, no recuerdo, pero empecé a escribir sobre demonios y apareció ese ensayo en mi libro anterior de ensayos de ciframientos y complicidades. El personaje este suicida, Kirillov, qué cosa, qué cosa tan alucinante, ¿no? es un hombre que es un nihilista, ¿no? Hablo, vuelvo, retomo el tema allí en mi libro de ensayos, es un nihilista que es un nihilista intelectual, él pretende demostrar que que Dios no existe, Dios no existe, pero si Dios no existe, nada se sostiene, entonces lleva su argumentación, las expone ante sus amigos que son como sus discípulos en su casa, entonces él es una especie de Sócrates que trata de demostrar la inexistencia de Dios y la inutilidad de la vida, el vacío de la vida, la nada de la vida, la nada es lo único que sostiene el mundo, pero ¿cómo puede la nada sostener el mundo? Entonces, él hace ejercicios en su casa de ejercicios físicos, cultiva el cuerpo y finalmente se suicida como último argumento de sus tesis filosóficas nihilistas, entonces dice, argumenta y argumenta filosóficamente todo y dice, bueno, la prueba final, el argumento final de mis tesis es mi suicidio, es mi muerte, es una declaración, es una declaración de vida, si lo pensamos, una declaración ética, y se mata, entonces, esa lectura fue inolvidable, bueno, tengo muchas lecturas inolvidables, está Arenas, que siempre están, a mí me pasa con mis amigos que leen a Reinaldo Arenas, incluso a mí, de que nos pasa algo físicamente, ¿no? A mí no me pasa, antes del anochecer, sí, antes que anochezca, antes que anochezca, sí, es un libro conmovedor, impresionante, y sobre, bueno, y más, y más porque, en mi caso, porque lo conocí, lo conocí en Nueva York sin saber que era Arenas, porque coincidimos en una mesa redonda, no, en una, en la Guayam C.A. de Nueva York, donde se presentaba Borges, entonces, yo estaba sentado adelante, y a mi lado había un señor que no sabía quién era, entonces, empezó la plática, y resulta que era Reinaldo Arenas, entonces, yo le declaré, mi admiración por su novela, esta, y le declaré mi admiración por su novela, este, La noche alucinante, ¿cómo se llama? El mundo alucinante, que es sobre un Freiser Bando, Teresa de Mier, más imaginado que real, y entonces, este, ahí empezó la plática, y él se rió de un chiste mío, se rió mucho, me acuerdo, porque yo le dije, ¿te imaginas a Borges de Premio Casa de las Américas? se rió mucho como tú, Borges de Premio Casa de las Américas, nombre, entonces, después ya me enteré de que se había suicidado hablando de suicidio, en Nueva York, en fase terminal de SIDA, eso, bueno. Hay un escritor brasileño que yo adoro, que amo, que escribió sobre la muerte de Reynaldo Arenas, Cayo Fernando Abreu, tiene una crónica sobre, como dos, tiene un par de crónicas sobre Reynaldo Arenas, de lo conmovido que estaba de la muerte cuando se entera del suicidio, y poco tiempo, pocos años después, él mismo moriría de SIDA, de lo mismo. ¿Cómo se llama el escritor? Cayo Fernando Abreu. Ah, no lo conozco. los años, tiene, bueno, murió en el 92, 93, en Brasil, pero a mí lo que me impactó mucho fue como esta, como las crónicas cuando escribe sobre Reynaldo Arenas parece como una cuestión de predestinación, ¿sabes? O sea, él como si viniera a venir su propia muerte, ¿no? Ya, ya. Bueno, yo a ti te agradezco la, la, la observación sobre el, las mujeres que te hacen, ¿puedes hacer ahora un repertorio femenino? Un repertorio femenino, a lo mejor, sí. Las mujeres que me hubiera gustado conocer. Las grandes ausentes, sí. Sí. Catherine Mansfield. Es una maravilla Catherine Mansfield. Sí, está, la misma, nuestra Inés Arredondo, ¿no? Sordida, más retorcida que un cheto. Sí, sí, las, las, las bronte, ¿no? Bueno, este, tú has leído las cumbres borrascosas. Yo leí las, y vi las películas, otras películas, sí. Bueno, qué impresión te dio cumbres borrascosas. Te voy a decir la mía. Yo sentí que estaba en un mundo de locos, un mundo de locos. Nunca había, o pocas veces había leído una novela donde los personajes, bueno, me dio la impresión de que estaba yo en el infierno durante toda la novela. Un infierno de locos furiosos. Recordé enseguida una representación del infierno de un pintor renacentista, Lucas Signorelli. Y en, y en ese, y en Lucas Signorelli se ven las bocas abiertas de los condenados, ¿no? Son locos furiosos. Y esa impresión me produjo cumbres borrascosas de la bronte. Las conductas son inexplicables. O sea, ¿por qué Heathcliff actúa así? ¿Por qué la muchacha tal actúa así? ¿Por qué nada se explica? Todos son, todos están, todos están histéricos, malhumorados, locos furiosos. Apasionados. O sea, finalmente son sed llevados. Es que era más que eso. Más que eso. Más que eso. No era solamente la pasión de la que habla Luis Buñó en su película, sino locura, verdadera locura. O sea, nada, era todo inexplicable, una cosa tremenda. Entonces, yo dije, ustedes del infierno, son todos locos de ira. Locos de ira, Locos furiosos. Locos furiosos. Con perros rabiosos. Con perros rabiosos, exacto. Sí. Entonces, ¿tienes ganas de investigar algo sobre el pasado de Emily Bronte? Ahora tienes más tiempo, puedes hacer los hilos que conducen, ¿no? no lo sé, hay muchísimo material de donde cortar. Hay muchas mujeres escritoras que no tuvieron el reconocimiento, ¿no? Como bien dices tú, eran escritores sin lectores, o en el caso de Mary Shelley, que fue lo opuesto, ¿no? Mary Shelley, claro. Sí, sí. Te recomiendo El último hombre editado por la UAM. Sí, por la UAM. También de Mary Shelley, y además te va a encantar, completamente apocalíptico, increíble. Me lo recomendó Bernardo, que es otro forofo de la literatura fantástica. Así es. Sí, te va a encantar, es como estar viendo una película de ciencia ficción, pero a la vez de, finalmente es un relato esperanzador, ¿no? Una cuestión idealista de parte de ella. Oye, Vladimir, me encantó conversar contigo, el tiempo se fue volando. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, no sé si tengas... No sé si tengas alguien, alguna pregunta que hacer o... ¿No? ¿Queja? ¿Quejas? Este, ha sido un placer, gracias, yo le, yo espero que tengamos pronto el otro libro. Yo los invito también, bueno, les voy a hacer también publicidad de mi libro de relatos, Visita Íntima, que está aquí a la venta, y también en el stand de terracota, ¿no? Pero me parece que aquí es más barato o no, no sé. No me he fijado. No lo sé. Sí, claro, esperemos que sea más barato aquí. Pues muchísimas gracias, un placer. Nos vemos luego. Gracias. Gracias.